Dale, Pablito Hagan caso Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagarazo, curia Yo si sé, fue mami Con damas gratis, escuchá Cayora Vas a arrepentirte del resto de tu vida Y te vas a acordar de mi nombre No te van a alcanzar, amiga, pa' llorarle y contarle sus errores Tengo muchas fotos de nosotros, pero ya nosotros dos No es como siempre que peleamos hoy y volvemos mañana Y ahora cuando tenga frío, no vas a encontrar el calor Jamás se llenará el vacío, así como lo hiciste vos Tomando vino en cartón para matar la calor No estoy llorando por vos, es el humo de este blon Un tintín Dale, Tilín Un quedó Un tintín Un quedó Tomando vi Fumando bo Tomando vi Fumando bo Fumando bo Atentamente Toma Gratis Yo si sé, fue mami Decime la verdad si me querés Por qué, por qué me hiciste tanto daño Para que sepas ya estoy bien Y no te perdono en mil años Te quisiera ver la cara cuando pase las esquinas donde alguna vez nos vimos Y llores Y llores Donde alguna vez nos reímos Todas las cosas que te enseñé Olvidarla no vas a poder Porque yo si que me enamoré Pero con vos no compré Tomando vino en cartón Para matar la calor No estoy llorando por vos, es el humo de este blon Un tintín Un quedó Un tintín Dale, Tilín Un quedó Tomando vi Fumando bo Fumando bo